Hay una dinámica, la dinámica de la ruleta de las anécdotas, hermano, que no puede faltar en un episodio de BunkerCast, la ruleta de las anécdotas, una ruleta con anécdotas, claro que sí, que vamos a girar, hermano, para poder saber qué es la parte de tu vida que nos vas a compartir en estos momentos, ¿no? Vamos a ver qué sale. Creador con el que has trabajado, creador o caster, también se puede, con el que has trabajado, que más admiren. ¿Qué tanto me dejas hacer trampa esto? Pues no sé a qué te refieres con trampa, men. Porque yo creo que ahí, o sea, digo, he trabajado con muchos casters, ¿no? Y creo que todos ellos, tanto como, por ejemplo, Extreme, que salen en camino muchísimo, que es como muy main Code Mobile, pero también hace muchas otras cosas. Mismo yo sé que he tenido la oportunidad de trabajar con él y, pues digo, con muchísimas personas. Si tengo que escoger como a la persona con la que más admiro que he compartido micrófonos como tal, yo creo que sería con Cherry Gun. O sea, compartir con Cherry Gun, pues no hay mucho más que sea respecto. Es una leyenda, al menos en el mundo gamer. Y cuando tuve la oportunidad de conocerla y que, pues me atrevo a decir que tengo la oportunidad también de decir que es una buena amiga, ¿no? Me parece súper chingo poderla conocer y ver también lo tryhard que es, su ética de trabajo, su responsabilidad. Porque, por ejemplo, ella era host cuando nosotros estábamos en Tebasteca. Ve el nivel de compromiso y el nivel de tryhard que también es Cherry, comprometida, que se acercó con nosotros a preguntarnos, a saber del juego, hasta tal punto que terminó narrando con nosotros y terminó analizando partidas con nosotros. Entonces, eso habla muchísimo de una persona y creo que ese es el respeto más grande que le tengo a alguna persona con la que he compartido micrófonos, sinceramente, con Cherry Gun, Cherry God, ¿no? Que ahorita ya no está en las cámaras, ya no es host, ¿no? Ya está haciendo otras cosas, trabajando directamente con Twitch, con lo cual también me alegro muchísimo. Y te decía que trampa porque, por ejemplo, hay dos proyectos en los cuales entré y que son con personas que admiro muchísimo. En el caso de, estuve en el Twitch Rivals Feed Meme Al Capón, que hizo de zombies. Y poder dar dos palabras con él, para mí era un sueño. O sea, para mí estar en una misma toma, por ejemplo, ahí tengo mi screenshot. De hecho, yo tengo un screenshot donde estoy en una misma toma con Al Capón. Y poder hablarle a él directamente y que él me respondiera algunas preguntas que le hicimos en ese Twitch Rivals. Para mí es un logro y un sueño, ¿no? Cumplido porque yo lo veía y siempre lo admiraba. Pues es el gran platón, no hay mucho más que sea al respecto, ¿no? De Alca. Es una situación muy problemática para mí. Y ahorita, por ejemplo, que tuve la oportunidad de hablar un tiempo con, o sea, en el Dead, cuando nos explicó todo el desafío y estas cosas, pues es otro súper personaje que estoy de verdad muy feliz. Pero te digo, con estas personas que trabajé en sus proyectos y haciendo, o sea, separándolos, como la persona con la que he compartido mi micrófono, las personas con las que he compartido en proyectos y con la persona con la que más me ha sorprendido por hacérselo para bien y con la cual me la he pasado de putísima madre es con Roberto Sein. Ok, un amor, güey, sí. Un tipazazazazo. Y yo lo conocí en un evento en Toluca donde fui a narrar. Y él fue como un invitado estrella, por así decirlo, para hacer su firma y todas estas cosas. Y yo fui a narrar y coincidimos que los organizadores nos pusieron en la misma casa allá en Toluca. Nice, ok. Eso ya tiene unos cinco años. Uh, ok. Y poder conversar con él y digo, pues obviamente no era el Roberto Sein, que ahorita todo el mundo conoce así cabronsísimo, pues obviamente ya era conocido, ya era popular, pero era otro Roberto Sein. Obviamente yo también era otro de carrera, pero que siempre me trató súper bien y siempre hablamos súper bien. Y yo sentí tan chingón y tan bonito por este tipo de personas porque compartimos ese momento. Pero cuando ya estaba cabrón y cuando ya era Roberto Sein, cuando tal vez muchas personas pueden hacer como que pues no eres tan famoso, no eres conocido, pues ya nada más hablamos dos, tres cosas, ya nos vamos. En esos momentos, cuando nos volvimos a cruzar en un evento, me saludó, me dijo, güey, ¿cómo estás? Yo lo saludé, le dije, no mames, bien, güey, ¿tú cómo estás? Y todo esto. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que más me llevo, al menos con una persona que he conocido como en el medio, es con Roberto Sein, porque de verdad es un pinche tipazo, es un cabrón muy agradable, es un cabrón muy divertido, es un cabrón muy chingón. Y yo creo que, mira, haciéndote trampas, dividí en tres secciones ahí. En tres secciones. La respuesta. Buena esa, eh, bien bajado ese balón. Y yo concuerdo mucho eso de Roberto, con Roberto Sein, tuvimos la oportunidad de platicar eso ya como un mesecito más o menos, aquí en BookerCast justo. Y güey, fíjate que es de los creadores de los que más sorprendido he terminado al momento de terminar un episodio, ¿sabes? O sea... Es una chingona día. De que a lo mejor, y muchas personas a lo mejor pensarán igual, pensamos de que al ser un streamer grande, un streamer conocido, pues muchas veces tienes como que esa falsa expectativa de que a lo mejor son muy serios, muy secos, o muy mamones, o muy etcétera, muy así, ¿sabes? O sea, muy egocéntricos. O sea, que a lo mejor llegas a pensar eso. Pero al momento de platicar con Roberto Sein, para mí fue una sorpresa de decir como de, a la verga, no, este güey es un tipazo. Tipazo, sí. De platicar con el Dead, también, que, aunando a la pregunta, es el creador con el que actualmente hemos hecho Bunkercast, con el que más como, que más admiro al momento, ha sido el Dead. Y lo mismo, yo hasta estaba nervioso, o sea, yo creo que ha sido el episodio donde más nervioso he estado en mi vida. Y salió de puta madre, porque el güey a lo mejor entiende este nerviosismo. Y el vato como maneja una conversación y maneja como que la situación de una manera bien profesional, bien chingona. Y aparte también es un tipazo, o sea, muchos lo verán a lo mejor en directo diciendo mamá de y media y siendo el Dead, pero realmente el vato es un tipazo, güey, o sea, 100%. Y que yo lo separé y no quiero decir porque uno sea tipazos y no sea tipazos, ¿no? O sea, en el hecho del Capón y del Dead. Pero, pues, al menos con ellos no he tenido esta convivencia, sino que participé en los proyectos que tenían y me trataron de puticia madre. Para mí es de verdad una admiración increíble hacia ellos y que me hayan considerado, me hayan dado la oportunidad de estar en esos proyectos, pues yo soy la persona más feliz del mundo. Y, pero, cuando menciono a Roberto Cienes, porque una persona con la cual ya he convivido muchas veces, o bueno, no un chingo, ¿no? Pero nos hemos visto en varias ocasiones y siempre es un tipazo y siempre nos ponemos a platicar todo súper chingón y todavía nos recordamos de aquella vez en Toluca y eso, de verdad, es que algo que me parece fantástico porque que te trate... Digo, algunos podrán ser más soberos, mamones. Digo, eso creo que no es el caso, por así decirlo. Pero también hay personas muy chingonas, por ejemplo, que he tenido el gusto de conocer, que me las presentó, de hecho, justamente Roberto, el caso de Antrax, el caso de Barca, que son grandes tipos también y que me trataron increíble. Pero yo separo a Roberto Cienes porque con él sí como he tenido como una interacción más de platicar, de cotorrear y de todo esto. Y desde aquella vez a Toluca hasta ahorita que nos vimos en diciembre, si no me equivoco, en unos eventos de Cod Mobile, todo ha seguido completamente igual y es un gran tipo, es un gran tipazo y ahí sí, un shoutout para él completo y le mando un beso donde lo quiera y se lo doy donde también lo quiera. A luego, sí, mira, también no por nada están donde se encuentran, ¿no? Igual es por algo. Entonces, está chingón el poder conocer y el poder interactuar también con personalidades del Internet que quieras o no, pues también se admiran, ¿no? O sea, sea el nivel donde estés, son personas que han luchado por conseguir lo que en estos momentos tienen, sin duda, y pues al final de cuentas, pues es lo que cada uno aspira, ¿no? El poder luchar por algo y alcanzar la meta que al final de cuentas es vivir de lo que te gusta, ¿no? Ya sea streamer, ya sea caster, ya sea jugador profesional. Si te gusta este pedo del Internet, tienes que chingarle. Y vamos a pasar con la última parte, hermano, de este bonito episodio, la parte de tu mensaje de carrera a las personas que te estén escuchando en este momento, que quieran incursionar en el mundo del Internet. ¿Tú qué les podrías recomendar, amigo? Constancia. Creo que es la clave del éxito, la constancia siempre. O sea, porque, por ejemplo, tal vez a mí, digo, espero no lo sea frustrado con todas las cosas que he dicho y toda la plática que nos hemos echado, pero pues obviamente no soy el gran creador de contenido, no soy el, tampoco si lo quieren ver, el gran caster, pero si he llegado donde estoy es gracias a la constancia, gracias a esos 10 años al final que no dejé de hacerlo, inconsciente o inconscientemente, sin saber qué iba a vivir o no iba a vivir de esto. La constancia fue lo que al final me llevó hasta donde estoy y de la cual estoy muy agradecido. Así que si quieren hacer algo, si es su sueño, si es su pasión, a chingarle. A chingarle y constancia. Son las dos cosas que tienes que hacer, dedicarle, como dice mi papá, el 110%. Si de verdad quieres que funcione algo y si no, pues bueno, como dice mi papi también, ni lo intentes, ¿no? Grande tu papá, grande papá de carrera, 100%. Pues hermano, muchísimas gracias por tus palabras y ya se las he mandado a final de cuentas. El sol sale para todos, pero hay que chingarle, hermano.